Bueno, muy buenas noches a todos. Tenemos el agrado de estar compartiendo este curso de formación esta noche con Nicolás Márquez, a quien me interesaría hacer una breve presentación, más allá de que probablemente los que están viendo lo conozcan, pero me gustaría hacerla igualmente. Nicolás Márquez es escritor, ensayista, conferencista, analista político. Además de eso, estudió de abogado, docente, hizo cursos estratégicos en terrorismo, contraterrorismo, narcotráfico, crimen organizado. Además de eso, publicó 11 libros. Nicolás, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Quiero aclarar que no es que estudié Derecho o estudié Aquello, me recibí siempre. Por la duda. Para aclarar. Mira, yo estaba en México, estuve un mes de gira con Miklos Lukács, Pablo Muñoz y Turrieta, y parte de esa gira estuvo Agustín Laje. Y la película yo veía, por lo menos por las redes, por los diarios, la película tenía una gran aceptación, una taquilla muy nutrida. Pero bueno, yo quería verla, no porque me interesara demasiado, la verdad, no lo hubiese visto, pero yo quería verla para grabar un video, porque ya me imaginaba cómo venía a la mano, porque ese juicio fue una estafa, y yo en un antiguo libro mío, La Mentira Oficial, publicado en el 2006, que hoy releí 20 páginas que escribí en esa época, donde cuestiono ese embuste. Lo que pasa es que pasaron tantos años que todo el mundo pacíficamente acepta eso como un logro en materia de derechos humanos y toda una serie de cosas. Y la película iba a ir por ahí. Vi la película, afortunadamente seguía en el cine, así que llegué y lo primero que hice fue verla. No voy a hablar sobre cine, ni hacer una crítica cinematográfica, porque no es mi rol, no es mi función, no me interesa hacerlo. La película es El juicio a la junta militar. Entiendo que nos ven muchos jóvenes. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando vuelve la democracia, por decisión del gobierno militar, y se llama Elecciones, bueno, lo primero que hace Alfonsín, al asumir, inmediatamente emite dos decretos. Un decreto para crear una comisión especial, que fue la CONADEP, que prácticamente no aparece en la película, pero que fue básicamente la prueba, aunque en la película le dan más mérito a Estrasera y a Mariano Campos, que fueron los fiscales del juicio. Primero, hay una comisión que se encarga de compilar denuncias de violaciones a los derechos humanos. Vamos por partes. Primer punto. Argentina vivió una guerra civil. No lo digo yo, lo dice la sentencia de ese juicio. Lo que pasa es que eso, por supuesto, no está en la película. Hay cosas que al omitirlas son tan importantes que no están en la película que cambian completamente el paradigma. A propósito, fueron omitidas. Entonces, quiero aclarar lo siguiente. Primer punto. El pronunciamiento militar de marzo del 76 no se produce porque bajaron unos militares de un plato volador. Se produce en el medio de una guerra civil de un desgobierno absoluto en donde la presidenta era Isabel Martínez de Perón, que era una mujer que era bataclana en un cabaret. Perón la conoció en un cabaret. Era bailarina. Perón se la llevó a España y después la hizo presidente porque fue la fórmula Perón-Perón, bien propio del peronismo, ese nepotismo. Perón muere y queda ella, que no tenía ninguna preparación ni capacitación. En el medio de una guerra civil que comienza más o menos en 1970, en donde el país es agredido militarmente por terroristas y guerrilleros de varias organizaciones y las dos fundamentales fueron ERT y Montoneros. El ERT con una estructura muy guevarista y Montoneros más de tipo de terrorismo urbano. Hay principios jurídicos que han sido violados en ese juicio de una manera grosera y grotesca. Primer punto, para enjuiciar a un militar por una irregularidad, por una presunta ilegalidad o por lo que fuere, hay un tribunal militar que debe entender, con leyes militares, sobre todo en tiempos de guerra, y la justicia determinó que fue una guerra. Entonces, si hubiese que juzgar a la junta militar porque se le atribuyen responsabilidades en la guerra contra la subversión, contra la guerrilla y el terrorismo, quien debe intervenir es un tribunal militar con leyes militares y con leyes vigentes al momento de producir los hechos. ¿Qué se hizo acá? Acá se sacó a los militares de las leyes que le competen, del tribunal que le competen, y fue juzgado por una justicia civil, con leyes civiles y con leyes que fueron producidas durante el gobierno de Alfonsín para ese juicio. O sea, leyes que se aplicaron retroactivamente. Ahora, esto no es solamente la única irregularidad. Las irregularidades fueron groseras y grotescas. Por ejemplo, Alfonsín ordena crear la CONADEX, que es una comisión especial, lo cual ya es inconstitucional porque la Constitución dice que no pueden ser juzgados, nadie puede ser juzgado el artículo 18 por una comisión especial. El tribunal de jueces civiles que lo juzga a la cúpula militar y la cúpula de los diferentes gobiernos del proceso de reorganización nacional también fueron nombrados por decreto. Pero vos fíjate lo que dice en los decretos de Alfonsín. Primero crea la CONADEX. La CONADEX recopila testimonios y qué sé yo. ¿Quién preside la CONADEX? La CONADEX la preside Ernesto Sábato, afiliado al Partido Comunista. Partido que en ejercicio del poder cometió 100 millones de muertes. Bien. El decreto del canalla de Alfonsín dice para que se investiguen las violaciones a los derechos humanos cometidas no por los guerrilleros, sino por los militares, a partir del 24 de marzo del 76. Ya a partir de esto tenemos que hacer una aclaración. Como el peronismo no podía darle, dar con acierto golpe a la guerrilla, porque la guerrilla estaba, inundaba de atentados a diarios, tenía el dominio sobre la provincia de Tucumán, tenía una estructura celular tremendamente bien organizada. Según la propia sentencia del juicio, que eso no aparece en la película, los guerrilleros en Argentina eran 25.000, de los cuales 10.000 al menos eran combatientes. O sea que Argentina tenía a la guerrilla y el terrorismo más poderoso del mundo en esa época. Ha entrenados en Cuba con una notable preparación de derribar los helicópteros, derribar los aviones. Yo eso lo tengo en mis libros, son hechos históricos de público conocimiento. Lo que pasa es que la propaganda no se ha encargado de ocultarlos. No cuenta estas cosas. Yo, bueno, quiero aclarar que también vi la película y me llama la atención lo mucho que falla la película, por supuesto a propósito, en contar cuál era la situación de Argentina que llevó al golpe militar. Es como que de golpe pareciera que un día los militares se levantaron en mala gana con ganas de hacer un golpe y lo hicieron. No cuentan absolutamente nada. Pero ahí voy, ahí voy. Primero el peronismo trata... A ver, la guerra ya empieza en la década del 70. ¿Qué hizo el gobierno militar de la época? Creó una Cámara Federal Penal para juzgar delitos de subversión, o sea, combatir a la guerrilla con la ley en la mano. O sea, el gobierno militar de Lanuce y que duró tres años este tribunal y durante los tres años en que funcionó creó 8.927 causas, expedientes. Ahora, ¿por qué desaparece la legalidad para combatir a la guerrilla? Porque cuando viene la democracia, el malnacido de Cámpora en complicidad con la partidocracia, indultan y amnistían a todos los guerrilleros y terroristas que estaban detenidos por este tribunal que había publicidad, cada juicio era conforme a derecho, había delitos de subversión tipificados en el Código Penal y cada guerrillero tenía su abogado. Entonces, esa posibilidad la destruye el peronismo. como la guerrilla siguió adelante, ah, quiero aclarar, se deja sin efecto la Cámara Federal Penal, o sea, se destruye todo el aparato defensivo legal del Estado y de los nueve jueces, ocho tuvieron que escapar por amenazas de muerte al extranjero y otro no pudo que fue el juez Quiroga que lo mataron por la espalda. Entonces, entre mayo del 73 y marzo del 76, donde la subversión y el terrorismo tuvo su epicentro, su eje, su máximo esplendor, por eso se cae el gobierno de Isabel y aparecen otra vez los militares, en esos tres años ningún guerrillero tuvo ni una sola sentencia, entre otras cosas porque ningún juez se iba a animar a jugar un guerrillero. Entonces, hay un momento de la película donde Moreno Campo, al fiscal adjunto de Estrasera, Peter Lanzani es el actor, discute con un tío de él que es un coronel y le dice ¿ustedes por qué no juzgaron a los guerrilleros con la ley? Y termina ahí como que Moreno Campo le increpa eso. Sí lo juzgaron con la ley. Los que destruyeron el aparato defensivo legal fueron los peronistas. Fue Campo le fue toda esa basura. y mientras duró la democracia que fue un desastre por todo concepto del gobierno peronista de mayo del 73 a marzo del 76 calcula que empieza Cámpora después Cámpora cae por un golpe de Estado que le hace el propio peronismo con la matanza de Seiza que fue una guerra interna dentro del peronismo donde hubo 400 heridos con el regreso de Perón. Después hace un melastir y como presidente interino que era el yerno de López Rega el creador de la triple A después viene Perón viejo cansado se muere a los pocos meses y no deja Isabel además de eso la hiperinflación y con el rodrigazo la cantidad de atentados si mal no recuerdo en democracia fue de 7000 ahora Alfonsín ¿qué hizo durante ese periodo? Fue abogado de los guerrilleros del ERP cuando por ejemplo en la causa Salustro ¿quién era Salustro? Era el gerente de la FIAT el ERP lo secuestra para pedir un rescate y en el marco de las negociaciones le pegan un tiro en la cabeza a Salustro pero en las negociaciones estaba Alfonsín y cuando fue defensor de una de las terroristas secuestradoras de apellido Urdán Pilleta emite un comunicado en su defensa en donde dice que estamos en guerra entonces es una combatiente no es una delincuente ese fue el argumento de Alfonsín defensor de guerrilleros y terroristas durante la época de la guerrilla y de la guerra civil que vivió en Argentina cuando se produce la caída el peronismo primero intenta combatir a la guerrilla con la triple A que eran organismos paramilitares era ilegal la represión del peronismo 480 homicidios genera el peronismo en el marco de la contrarrevolución después que muere Perón todos los ministros Isabel Perón y Luder que fue presidente interino y aparece en la película un actor que lo que lo caracteriza todos llaman a las fuerzas armadas en el año 75 y emiten dos decretos uno en febrero y otro en octubre que dice el decreto ordena a las fuerzas armadas entrar en operaciones de combate para para aniquilar el accionar de los elementos subversivos en el juicio se ve que el abogado le pregunta a Luder el abogado de los militares Luder titubea pero ustedes consideraron que había una guerra ustedes emitieron el decreto de aniquilar la subversión bueno pero aniquilar no es reprimir ilegalmente vamos por parte primero la palabra aniquilamiento en una orden militar debe interpretarse conforme el reglamento de terminología castrense el reglamento de terminología castrense define la palabra aniquilamiento diciendo que es la aniquilación física y o moral del enemigo primer punto segundo punto a partir de la entrada en vigencia de esos decretos empezó el fenómeno de los desaparecidos por eso cuando se produce el pronunciamiento militar en marzo del 76 ya había en Argentina 500 muertos por la triple A y había 908 desaparecidos los desaparecidos fueron un modus operandi consistente en detener al guerrillero arrancar la información a como dé lugar y después probablemente matarlo y no dar a conocer su paradero eso fue en pleno periodo de guerra civil tal como lo dice la sentencia que no se muestra en la película y eso fue una creación del peronismo Videla y la junta militar cuando asumen el poder no crean esa metodología la heredan entonces Luder cuando dice nosotros no pretendíamos reprimir ilegalmente bueno entonces ¿a qué militar pusieron presos por las 908 desapariciones durante el gobierno de él y de Isabel Perón? dicho sea de paso Isabel Perón no está presa está en su casa en España que fue la autora y cuántos presos metieron ellos por la triple A o sea obviamente el peronismo reprimió ilegalmente a la subversión desbarató todo el aparato defensivo del estado con el inútil de Cámpora y cuando Cámpora cae se dan cuenta de que tenían a la guerrilla por todos lados y no tenían herramientas entonces ante la falta de herramientas y los jueces que se fueron al extranjero exiliados o asesinados empezaron a reprimir de una manera irregular la guerra fue irregular ¿qué significa una guerra irregular? su nombre lo indica una guerra sin reglas por eso se llama irregular las guerras de guerrillas ahora ¿quién pone las reglas? las reglas las pone el bando agresor si yo a vos te insulto vos me devolvés el insulto yo estoy poniendo las reglas si yo te quiero pegar un palazo en la cabeza vos tenés el derecho de defenderte y pegarme otro palazo porque yo te estoy llevando a ese extremo bueno la guerra irregular no tiene reglas y si hubo reglas las destruyó el peronismo durante ese lapso cuando viene el gobierno militar no cambia el mecanismo es el mismo mecanismo el mecanismo lo planteó una cosa muy importante el gobierno militar fue masivamente reclamado tanto es así que la unión cívica radical el partido de Alfonsín cogobernó con Videla aportando ministros gobernadores secretarios y 310 intendencias 310 más de las que tiene ahora el radicalismo en este momento entonces Alfonsín va a juzgar porque el juicio lo hace Alfonsín veas lo que te digo Alfonsín va a juzgar y a él no le corresponde porque él es el presidente cuando asume va a juzgar a un gobierno que su propio partido apoyó y cogobernó ahora que dicen los decretos de Alfonsín primero nombra una comisión este dirigida por un comunista dicho sea de paso sábato almorzaba con Videla busquen en google las fotos y hizo declaraciones de elogio permanente al gobierno militar en el año 82 empieza a despegarse un transfuga y Alfonsín lo toma y lo convierte en héroe cívico arman la conadet totalmente parcializada donde había madres de guerrilleros desaparecidos Graciela Fernández Mejide por ejemplo su hijo era integrante de un cuadro montonero que había muerto en la guerra había desaparecido entonces un montón de irregularidades con ese bagaje hay otro decreto en el cual Alfonsín dice hay que juzgar a estos miembros de la junta militar una cosa ilegal porque tiene que haber una acusación fiscal yo no te puedo juzgar a vos por el decreto de un presidente yo soy un presidente y digo voy a que se juzgue a Román Bénica con un agravante el decreto decía que se juzgue a Román Bénica por estoy poniendo un ejemplo si yo te quiero juzgar a vos por los delitos que vos cometiste o sea yo ya en el decreto ilegal no solamente estoy diciendo que hay que juzgar a fulano sino que ya estoy sentenciando la condena porque estoy afirmando que vos cometiste esos delitos entonces saco de los jueces naturales que te competen te hago una causa por decreto te condeno por decreto y nombro a los jueces y a los fiscales que te van a juzgar por decreto con un agravante tanto el fiscal Estrasera que es el protagonista de la película que es de Darín como todos los jueces del tribunal todos todos fueron funcionarios del gobierno militar funcionarios judiciales ninguno jamás de oficio elaboró un pedido a una causa de algún militar por alguna desaparición al contrario Estrasera era famoso por rechazar los avias corpus de los detenidos el caso más emblemático es el de Seppernick el caso Seppernick emblemático o sea fue funcionario de Videla que juraron por el Estatuto de Reorganización Nacional que era un complemento de la Constitución en ese momento juzgaron por el Estatuto de Videla fueron obedientes funcionarios de Videla y sin embargo Alfonsín los nombra por decreto para juzgar y condenar por decreto con otras leyes con leyes sacadas es por facto con leyes civiles con un tribunal especial conformado por el funcionario del gobierno militar una banda de hipócritas una banda de hipócritas y lo hace el radicalismo que fue el que más apoyó el golpe y el que más funcionario estuvo dentro del gobierno de Videla entonces ya estoy haciendo un análisis mezclando lo político y lo jurídico ¿no? Después hay diálogos improbables en la película que son patéticos por ejemplo hay un momento en el cual Trócoli ministro del interior de Alfonsín da un discurso enérgico recordando que también hay otra historia y que fue el terror y los asesinatos cometidos por la guerrilla entonces eso lo está viendo Darín y se enoja y apaga el televisor se enfurece ¿en calidad de qué? se enfurece si él durante siete años fue obediente funcionario judicial de Macera o sea cosas que no sabemos de la vida cotidiana pero en todo momento eso aparece en la película lo muestran como un héroe cívico después se habla en un momento sugiere hablan de que hubo treinta mil que un poco el argumento de los militares es que en el contexto de la guerra civil hubo excesos de las bases que no se podían controlar en un operativo en un tiroteo o lo que fuere entonces hablan treinta mil excesos dice uno de los colaboradores de Estrasera cuando ya la CONADEP había informado que los desaparecidos fueron ocho mil novecientos sesenta y uno cifra mentirosa porque la última que se dio en el dos mil quince por la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Cristina Kirchner se arribó a que durante el gobierno militar hubo seis mil cuatrocientos cuarenta y siete desaparecidos o sea dos mil quinientos menos que en ese momento es vos la CONADEP mirá no sé estoy hablando solo y no quiero monopolizar vos por ahí me querés preguntar cosas no por favor Nicolás espectacular todo lo que estás diciendo así como te digo algo que dijo yo también estaba esperando tu opinión sobre la película te digo algo que dijo Sábato que no aparece en la película que fue el presidente de la CONADEP en el año 78 la inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las fuerzas armadas tomaran el poder todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos y sigue no puedo leer porque sería muy largo tremendo acá tengo una foto bueno este es un libro viejo no creo que se vea de un lado no se ve no sé Sábato dándole el informe nunca más a Alfonsín para que juzgue a Videla bueno vamos a seguir vamos a seguir mirá acá cuando todos los jueces fueron funcionarios del gobierno militar y muestran en la película algo insólito una reunión secreta no en la casa de gobierno sino en un lugar clandestino secreto que se yo entre Estrasera y Alfonsín en donde Alfonsín le va a dar el apoyo a Estrasera o sea increíble el presidente reuniéndose con el fiscal para darle el respaldo político el presidente emite los decretos para enjuiciar el presidente dice en los decretos que hay que condenar porque da por sentado que esas personas cometieron los ilícitos si eso no tiene que determinar la justicia el decreto dice además quienes son los que lo van a juzgar que eran funcionarios del proceso y el decreto dice que Estrasera va a ser el fiscal que fue funcionario del proceso obediente todo del proceso cuando termina el juicio esto lo lo anoté porque no me lo iba a acordar te nombro los jueces que participaron que pasó después D'Alessio fue nombrado procurador general del tesoro Gil La Vedra secretario del interior subsecretario Ledesma abogado del banco central Arlanian beneficiado por el banco hipotecario nacional y Estrasera fue compensado y galardonado como embajador especial en Europa en premio y encima muestran muestran como que ellos eran víctimas como que había militares que presionaban y amenazaban como que el gobierno de Alfonsín era un gobierno muy débil y que todavía había poder militar pero Alfonsín tuvo un poder absoluto tuvo inclusive hasta gobernó Córdoba Santa Fe inclusive la provincia de Buenos Aires la ganó el radicalismo y al intendente en esa época no había elecciones porteñas el intendente lo ponía al presidente tenía todo el dominio político y nombró a todos los jueces de la corte suprema o sea los militares aparte se habían ido muy mal después de la guerra de Malvinas no tenían ningún poder y en la película muestran como que Estrasera vive amenazado como que el otro también vive amenazado y muestran todas cosas que no se pueden probar o sea hay un testimonio por ejemplo de un testigo no sé si el testimonio será falso o no pero por ejemplo eso debe estar en el expediente entonces eso es verosímil es coincidente con el juicio ahora después hay un sinfín de cosas que se viven ahí de diálogos improbables reuniones bueno otros personajes que no nombran que colaboró en el en el en el en el en el en la junta militar fue Aníbal Ibarra que fue destituido por inútil y por ser considerado responsable cuando fue intendente de Buenos Aires de la matanza de Cromañón y quién era el abogado defensor de Aníbal Ibarra en el juicio en el cual fue destituido por un juicio político extracera a ver irregularidades que te estoy nombrando un juicio manifiestamente nulo desde el punto de vista jurídico la sentencia confirma que hubo 25.000 integrantes habla del terrorismo etcétera 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 que quería tomar el poder dice que no hubo plan sistemático de robo de menores la sentencia cosa que no está en la película y dice el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria si el tribunal civil ilegal inconstitucional reconoce que hubo una guerra tiene que remitirlo del expediente a un tribunal militar a un tribunal de guerra con la ley de guerra bien y dice algunos de los hechos de esa guerra habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplado en el código de justicia militar lo que pasa que no regía el código de justicia militar que ellos reconocen que había que haber aplicado porque ellos no están juzgando a los militares conforme el código de justicia militar sino conforme el código civil código de justicia civil y dice no hay entonces delincuentes políticos sino enemigos de guerra vuelve con la palabra guerra y dice pues ambas partes son bélicamente iguales bien como se desprende de los taquios expresados debemos admitir que en nuestro país hubo una guerra interna desatada por las organizaciones terroristas contra las instituciones en su propio estado y la sentencia contabiliza entre 1969 y 1979 todo esto no está en la película por eso cuando uno dice la falsedad de la película puede haber dos falsedades o porque hay explícitamente alguna mentira o porque se omite algo que es esencial eso es una manera de mentir también la sentencia determina que hubo 21.642 acciones terroristas de diversa entidad y eso da como resultado un atentado durante 10 años un atentado cada 4 horas 6 por día por supuesto según no hay fuentes muy coincidentes en cuanto a la cantidad de muertos que generó la subversión pero más o menos van entre los 1200 y los 1500 según la sentencia fueron 1500 y la sentencia dice que lo que hoy estamos juzgando no se hubiese producido de no haber existido el terrorismo o sea si querés te lo leo no quiero quitarte tiempo adelante pero eso fue lo que pasó un juicio injusto nulo donde se saca a los magistrados en donde la clase de política se hace la idiota y la distraída y otra cosa que me olvidé Alfonsín dice que se juzguen los hechos a partir del 24 de marzo 76 no los hechos de subversión de esos ya se han distraído si el mismo era abogado del ERP ahora todo lo que pasó antes los 908 desaparecidos y los muertos por la AAA Alfonsín no quiere ni mistarse con el peronismo entonces le quita al peronismo toda responsabilidad política que fue la que creó y diseñó el plan considerado ilegal para reprimir a la subversión y todo lo carga sobre la junta militar entonces fíjate inclusive después el canalla de Néstor Kirchner pone como feriado el 24 de marzo o sea contemos la historia a partir de acá no contemos lo que pasó antes pongámosle fecha a esto para no mancillar el buen nombre y honor de la vergüenza que fue para el país el peronismo el terrorismo el camporismo la subversión etcétera después vino después vino la respuesta la respuesta la dio el peronismo y la continuó el gobierno de facto apoyado por todos los partidos políticos fundamentalmente por el partido de Alfonsín que fue el que impuso el juicio ilegalmente y por los medios de comunicación si tengo entendido bueno a ver eso se daría para otra para otra conversación pero estuvo lleno lleno ahí yo nombro en el libro de periodistas que después se horrorizaban y fueron periodistas durante todo el gobierno militar y no hicieron una sola denuncia ¿qué maneja un periodista? maneja información o eran inútiles o no sabían porque no sabían las violaciones a los derechos humanos que ellos después de las cuales alegaron que se produjeron y se catalizaban no las denunciaron cuando eran periodistas no las conocían porque eran malos periodistas o si las conocían pero estaban de acuerdo y eran colaboracionistas con la represión que se estaba llevando adelante claro totalmente Nicolás una buena noticia está pidiendo nuestros espectadores dicen que les encanta la charla tenemos un récord de visualizaciones hay muchísima gente y les gusta mucho el tema les interesa mucho así que dicen que no hay problema que se extienda más allá de la media hora así que adelante Nicolás tenés para seguir comentando que la verdad que todo esto es muy muy importante porque si uno se queda con lo que ve en la película hay un señor estoy viendo los comentarios gracias que dice la palabra terrorista está mal empleada no, no está mal empleada o sea poner una bomba y el terrorismo tiene la característica de la indiscriminación de la víctima si yo pongo si yo pongo una bomba en un banco y mueren 10 personas eso es terrorismo y eso se explicó en la Argentina y de hecho ahora hubo recientemente un libro de reato donde analiza un hecho puntual entre los 21.642 cuya autoría intelectual se la atribuye a Rodolfo Wolfs que era el jefe de Horacio Berbicki en el aparato de inteligencia de Montonero la autoría intelectual se la atribuye y los inútiles de Cambiemos lo homenajean y le hacen el subte y además se festeja el día del periodista en honor a Rodolfo Wolfs que murió desapareció pero no desapareció porque era un periodista disidente desapareció porque era el jefe de inteligencia de Montoneros ahora uno puede estar en desacuerdo con la metodología puede reprobar la desaparición eso es otra discusión lo que quiero decir no murió porque era un héroe era un terrorista bajo su comando pasaron bajo su cabeza y su información pasaron los atentados terroristas de Montoneros más emblemáticos entre ellos este que mencioné en el cual mueren 22 personas y 64 son mutiladas bueno entonces sí está bien y también empleada la palabra guerrilla porque por ejemplo en Tucumán donde fue el general Bussi a combatir por orden del gobierno peronista a partir de diciembre del 73 para combatir a la guerrilla en Tucumán donde los guerrilleros voltearon helicópteros aviones tengo un libro solamente dedicado a la guerrilla en Tucumán que se llama el Vietnam Argentino prologado por Rosendo Fraga que publiqué en el 2008 o sea solamente dedicado a ese episodio puntual que fue tremendo que duró tres años en el resto del país por supuesto se movilizaba con a ver Montonero llegó a tener no es fácil especificar una cantidad de integrantes cuando en organizaciones ilegales pero Montonero llegó a tener entre 12 y 15 mil integrantes además rotaban porque caían en guerra reclutaban a otro y en el mejor momento del ERP en 1975 según el libro del ex guerrillero del ERP e historiador Pablo Pozzi el ERP llegó a tener 7200 además había otras organizaciones la FAB la FAL OCPO donde operaban criminalmente los hijos de Bonafini las hijas de Carlotto operaban en la organización homicida Montoneros o sea inclusive cuando en un momento determinado aparece la madre de Plaza de Mayo en la película la sede y después aparece claro no 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 te dicen que 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 apoyaban a Arcaeda que apoyaban a la FARC que apoyaron a la ETA que estafaron al Estado y que reivindicaron a la guerrilla del terrorismo y de y de del ERP y de Montoneros ¿cómo? no son organizaciones que dicen defender los derechos humanos pongan en Google ya mismo a la presidente de Abuela de Plaza de Mayo más inteligente que Bonafini y veanla abrazada con el genocida a Fidel Castro tendrían que denunciar a Fidel Castro si son organizaciones legítimamente y genuinamente defensoras de los derechos humanos ninguna duda cabe que son organizaciones de extrema izquierda al servicio del terrorismo internacional por lo menos en calidad de propagandistas eso no hay duda pongan Ebede Bonafini en YouTube FARC ETA y ahí van a ver donde ella misma reivindica todo eso o sea yo no invento nada simplemente trato de recordar quiénes son qué muestran en la película qué se oculta en la película quiénes eran los protagonistas en la película durante el gobierno militar quién quién era Alfonsín abogado de la guerrilla a partir a partir de cuándo se empieza a juzgar por qué se exculpa por completo al peronismo que fue el que diseñó ese mecanismo de represión además era triple A cuando aparece el úder ahí no bueno pero nosotros no queríamos no 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 pretendíamos reprimir ilegalmente bueno muy bien no le salió y porque toda la represión que se hizo durante el gobierno peronista fue la misma que aplicó Videla salvo la triple A que fue peor porque fue asistemática una cosa mucho más más desprolija pero bueno digamos al margen entonces es eso dos horas veinte de película me tuve que comer anoté varias cosas pero creo que muchas de las cosas ya las dije este Nicolás me diste pie con esto que hablás de que sí efectivamente eran terroristas para pasar las imágenes que tenía preparadas acá para mostrar a nuestros a los que comparten la noche hoy con nosotros y que y dejar esto bien bien en claro porque en las películas te muestran ahí a las madres de los terroristas o incluso los terroristas mismos poniendo cara de pobrecitos como si fuese gente que se fue a tomar un café tengo clara una cosa Román yo en mis libros este es mi libro de la mentira oficial ahí nombraron mi último libro que se llama La guerra civil argentina que creo que es mucho más más completo mejor logrado pero este analiza la sentencia entre otras cosas yo no no avalo la metodología peronista para combatir a la subversión que después continúa el gobierno militar pero trato de ponerlo todo en el contexto de sí señalar que el juicio es nulo injusto antijurídico la impunidad a la guerrilla la impunidad a la partidocracia la impunidad al peronismo y que los jueces juzgadores el fiscal juzgador y el partido juzgador porque en definitiva lo juzga Alfonsín por decreto ilegal fue el principal partido que colaboró con Videla eso confirma la hipocresía tremebunda de todo ese circo montado que hoy se reivindica como un acto de civismo heroico bueno todas esas cosas no están en la película eso no lo vas a ver en la película y son falses son por eso me parece el título falsedad de la película porque al quitarte todos esos elementos la película es una falsificación histórica si es buena si es mala si es conmovedora es otra historia no soy crítico de cine desde el punto de vista histórico tiene agujeros indisculpables bueno y desde el punto de vista jurídico histórico y jurídico decime si ves voy a subir voy a compartir acá mi pantalla tres imágenes que me interesa mucho mucho que la gente conozca porque son gente que no tiene su parte de la memoria gente que no tiene calles a su nombre que no tiene homenajes gente a la que Macri no les va a picar flores a la costarera como se hizo con los terroristas y creo que gente a la que su memoria no, no, no al contrario el padre Macri hacía negocios con el gobierno de facto pero no solamente o sea a mí me enferma ver la hipocresía de muchos el padre de Martín Lustó fue secretario de Videla y don Ganía bueno el padre el padre los que a mí hoy me llevan a movilizarme y a hacer esta clase de cursos de formación porque creo que su memoria es hay que hay que mantenerla viva te voy a mostrar tres imágenes y quiero que me que comentas lo que lo que sepa sobre estos chicos decime si se ve decime cuando la vea si se ve la primera para que la gente entienda qué es lo que llevó al golpe militar la ves a la imagen Nicolás sí bueno creo que es una niña de pelleo cabrera ¿no? Guillermina cabrera rojo asesinada por una bomba que un solujos puso en su casa para matar a su padre en 1960 60 la gente que cree que los atentados terroristas empezaron por el golpe militar no el golpe militar fue en el 76 y la bomba que mató Guillermina cabrera rojo cuando tenía tres añitos estaba durmiendo ella dormía en la cuna sacando la manito agarrada a la mano de su padre que dormía con la cama al lado y un brunco para matar a su padre que era militar puso la bomba en su casa que explotó asesinándola a ella y dejando con graves secuelas a sus dos hermanos que tenían escasos años más que más que ella a todo esto justo lo que comentabas los asesinos de Guillermina Cabrera Rojo fueron liberados por Héctor Cámpora es decir 25 mil combatientes guerrilleros según la sentencia del juicio falso pero juicio paródico que se hizo que eso no está en la película de esos 25 mil guerrilleros que la por qué el tribunal de oficio no empezó a perseguir guerrilleros ¿no? y pregunto no sé el fiscal de trasera ¿por qué no de los 25 mil ¿por qué no metió preso uno? hubo un solo momento en el cual Firmenich estuvo unos meses preso en Brasil nada más ni siquiera los prisioneros los guerrilleros que atentaron porque finalmente los militares a pesar de eso lo salvaron a Alfonsín si Alfonsín padeció un atentado terrorista guerrillero que pretendieron tomar el poder del estado en el famoso ataque al cuartel de la tablada por el cual hay militares procesados y todos los guerrilleros fueron con sus penas conmutadas estamos hablando de Alfonsín fue víctima del terrorismo y los militares lo salvaron de él en el final de su mandato mandato que no terminó por inútil por haber sido un presidente vergonzoso hiperinflacionario el país no funcionaba no había luz no había gas no había electricidad no había petróleo la hiperinflación más alta del mundo después era Alemania de 1923 ahora lo convierte en héroe se fue seis meses antes no pudo terminar los radicales son como como los dientes de leche antes de los seis años se caen solos la última vez que los radicales terminaron un gobierno fue en 1928 Alvear dentro de seis años se cumplen cien años sin que los radicales hayan podido terminar un gobierno eso sí se prendían a los gobiernos militares porque ahí ocupaban cuotas de poder que no podían ocupar en democracia porque cuando gobernaban no terminaban siguiente imagen a ver si la si la puedo pasar esta niña bueno sí María Cristina Viola bueno yo conozco a Fernanda Viola su hermana que también estuvo dos meses en coma o sea un atentado terrorista del ERP que mata al capitán Viola que es el que está ahí a su hija que es esa la que está ahí y a la otra niña que tenía tres años María Fernanda le pegan balas en la cabeza vive y está dos meses en coma con secuelas irreparables esto fue en Tucumán en el momento de la guerra de guerrillas que se libró en Tucumán cuya reacción del gobierno piranista fue la creación del operativo independencia nombrando a Buzi como interventor y esto ¿qué presupuesto que fue en 1974? o sea fue dos años esto fue en 1974 fue dos años antes de golpe militar para que la gente entienda qué situación se vivía en Argentina y qué es lo que llevó al golpe militar se estacionó un auto contando la historia muy resumidamente se estacionó un auto del ERP cuando la madre de María Cristina de esta nenita se bajó a abrir el portón el esposo que fue Humberto Vila que fallece quedó arriba del auto se acercó un auto del ERP al lado le tiró un tiro con una escopeta después le tiraron con una ametralladora el padre estando ido se alejó se bajó del auto y se bajó porque sabía que están sus dos hijas en el asiento trasero con el escopetazo es que matan a María Cristina en el momento y es que a su hermana la la hieren que están dos meses y sufrió ocho operaciones que la dejaron por secuela de por vida estos eran el ERP estos son los montoneros esta es la gente que hoy se homenajea esta es la gente que hoy este atentado concreto fue el ERP fue el ERP perdón perdón me confundí el ERP siguiente imagen y la última este este nenito que es esto fue este niño fue asesinado en 1977 es decir en el juicio del 75 me hubiese gustado saber si harían también una película Lanzani y de Arín sobre estos tres chicos que fueron asesinados por los terroristas que fueron perseguidos justamente por la dictadura militar porque este niño Juan Eduardo Barrios venía de una familia humilde es la única foto que existe de él que fue con una cámara de fotos que le prestaron porque venía de una familia que no no tenía plata para comprar una cámara de fotos había acompañado a la mamá tres años estos tres chicos tenían tres años cada uno cuando los grupos terroristas los asesinaron fue al Banco Provincia con la mamá salieron él le pide a la mamá que le compre un helado la mamá se acerca a van a un kiosco mientras la mamá estaba pagando y él estaba comiendo ese heladito un auto comandado por montoneros con montoneros arriba del mismo de un escopetazo matan al guardia del Banco Provincia que estaba haciendo su herida guardia en el momento una mujer de grupo montoneros se baja con un balde de nasta rocía con nasta al soldado herido perdón al guardia herido lo rocía con nasta lo prende fuego vivo y cuando se va con una ametralladora empieza a tirar tiros a mansalva bueno uno de esos tiros le da en el estómago a Juan Eduardo Barrios que muere desangrado en el lugar ¿quién fue el asesino? eso era era materia cotidiana explotaban las bombas caían helicópteros caían aviones secuestros seguidos de muerte hay declaraciones que no las tengo acá las tengo en mi último libro de Firmenich y de Galimberti dos altísimos jefes de montoneros bueno Firmenich era el número uno Galimberti dice ¿cómo vamos a cuestionar nosotros la tortura si nosotros hacíamos lo mismo? y hay una frase de Miguel Bonasso no estoy justificando estoy diciendo lo que dice Galimberti una frase de Miguel Bonasso que dice sin los montoneros los militares no hubiesen podido destruir a los montoneros diciendo si los montoneros no le sacaban si los militares no le sacaban información a los montoneros la estructura montonera no se hubiese podido destruir y Galimberti dice en una transcripción que sale sin la memoria no me falla en página 12 el 17 de marzo del 91 dice ¿habrá alguno que otro que no tenía nada que ver? sí en las guerras civiles es tremendo el margen de error dice habrá alguno que otro que no tenía nada que ver pero todos los desaparecidos y muertos eran montoneros yo sé cómo a mí me enferma dice Firmenich que los traten como pobrecitos lo mismo dicen los verdaderos protagonistas de la noche de los lápices dicen esta película es una estafa es una falsedad lo tengo en el libro el propio ex montonero Martín Caparrós dice esta es la gran farsa construida hay algunos guerrilleros ex guerrilleros que se animan a contar y ellos mismos dicen muchachos esto no fue así pero bueno nos estamos yendo de tema yo quería concentrarme en el juicio y particularmente en la película y dejar sentado que el juicio desde el punto de vista jurídico no tiene defensa es indefendible bueno por supuesto que esto la película la ve un chico de 20 años y sale totalmente engañado es muy importante el trabajo que existe Nicolás y por eso la verdad que estoy súper agradecido estoy seguro que la gente ya te está viendo también este video va a estar subido a nuestro canal de No Juventud si nos haces el honor de subirlo a tu canal te vamos a estar muy agradecidos es importante que cualquier persona que haya visto esa película y que realmente tenga honestidad intelectual y quiera saber la verdad de lo que pasó venga a este video y escuche esta charla escuche todas las cosas que comentaste Nicolás porque esto nos acerca a la verdad bueno ojalá que se haya sido una contribución y que genere en quienes nos están escuchando una duda yo no pretendo catequizar a nadie pero de repente de sembrarle la duda ya eso es mucho bueno pasados ya los 50 minutos te agradezco Nicolás por haberte quedado de más de lo que habíamos pactado inicialmente me interesaría responder algunas preguntas del público que están haciendo acá déjame que lea y busque bueno acá nos pregunta Sebastián dice Nicolás excelente charla podrás explicar la falsedad del concepto del terrorismo del Estado impuesto por el subversivo Luis Dualde bueno Luis Dualde era abogado era el jefe de los abogados del ERP esto está muy bien relatado en el libro de María C. Oane todo o nada María C. Oane ligada al ERP que es una biografía sobre el asesino líder del ERP Mario Roberto Santucci o sea donde Dualde cuenta bueno me vinieron a ver porque iban a necesitar iban a empezar la guerra dice textualmente Dualde iban a necesitar abogados y quedamos apalabrados para de hecho cuando en un momento determinado estaban presos unos guerrilleros se escapan del penal toman un avión se escapan a Chile Chile estaba Salvador Allende un dictador siniestro no los devuelve no los estradita la Argentina los manda a Cuba los guerrilleros Santucci Guerrero y algunos más y ¿quién los esperaba en Cuba? Eduardo Luis Valde que ligado a la a la guerrilla y al terrorismo como corresponde fue secretario de derechos humanos de Néstor Kirchner o sea todo lo que es cuando te hablan de derechos humanos hay que desconfiar estos tipos huelen a terrorismo a guerrilla y a comunismo o sea es una mentira el el sistema político económico que más gente mató que creó los grandes campos de concentración son los que los que monopolizan los derechos humanos ¿qué hizo Eduardo Luis Valde? Eduardo Luis Valde escribió un libro que si mal no recuerdo se llama El Estado Terrorista y ahí aparece el concepto terrorismo de Estado en realidad el terrorismo de Estado sería un Estado que promueve el terrorismo por ejemplo Cuba porque los guerrilleros y los terroristas argentinos y de muchas otras partes entrenaban en Cuba ese era un terrorismo de Estado lo que aplicó el Estado fue un contraterrorismo una política dirigida al al niquilar conforme la terminología castrense y de la orden y el decreto emanado por el peronismo aniquilar a la subversión al terrorismo entonces lo que hubo fue un contraterrorismo si ese contraterrorismo estuvo bien aplicado estuvo mal aplicado fue desmesurado fue descontrolado eso es otra discusión pero fue un contraterrorismo si estuvo bien o mal aplicado lo podemos discutir hasta las 6 de la mañana no fue un terrorismo de Estado terrorismo de Estado es el Estado que fomenta el terrorismo Cuba bueno respondemos alguna pregunta más alguien que bueno que bueno Laureano Martínez nos dice soy docente y voy a utilizar este video de entrevista para darle clase a mis alumnos muchas gracias a vos gracias a vos Laureano absolutamente todo todo lo que uno hace suma y las semillas que uno esparce pueden dar muy buenos frutos así que le agradecemos a vos también que tenga cuidado porque no son tiempos donde se vive libertad de cátedra en Argentina ojalá ojalá lo pueda pasar sin problemas porque libertad de cátedra este no 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 brilla por su por su presencia en Argentina bueno Nicolás muchísimas muchísimas gracias por estar hoy acá la verdad que estuvo excelente la charla gracias por este análisis porque con tus conocimientos más más haberte tu mayor logro para mí fue haberte aguantado esa película porque yo la vi y la tuve que está adelantando no me la aguanté me pareció tampoco soy crítico de cine pero me pareció aburrida, lenta y encima mentirosa y eso es lo que lo que menos me gustaba así que la verdad que gracias Román yo estoy muy muy entrenado porque imagínate que para escribir los libros tuve que tragarme muchos libros escritos por guerrilleros a favor de su causa entonces a mí cuando era más chico eso me generaba una urticaria una reacción hoy ya no estoy muy entrenado para ver digamos para recibir eso a través de un filme o a través de un libro lo que sí creo que la película es lenta sí hay una gran tensión hay una tensión permanente muy bien lograda una tensión me refiero a una atmósfera tensionante a lo largo de las dos horas eso está muy bien logrado si eso se intentó lograr yo lo percibí por lo menos bueno me gustaría realmente me gustaría saber si Darín y Lanzani estarían dispuestos a hacer una película en un futuro sobre los niños asesinados por los terroristas o solamente van a seguir contando una verdad parcial con muchas mirá yo a ver no sé cómo piensa Lanzani Darín es antiquirrerista hasta donde sé su hermana es una activa beneficiaria del kirchnerismo él no este bueno él es un actor talentoso su hermana este pero como a ver alguien no politizado que no sabe derecho no tiene por qué saberlo Darín algo tan impuesto como algo tan positivo y bueno le ofrecen un papel él es él es este actor y bueno se suma no culpo a nadie en términos cinematográficos bien bueno Nicolás acercándonos a la hora y sin haber más preguntas acá en el chat quería despedirme me gustaría decir unas pequeñas palabritas y después el micrófono es todo tuyo me gustaría que el invitado se la que cierre hay una frase que bueno la dijo una persona ahora que no he coincidido muchísimas cosas pero me parece clave que dice aunque nos tomen muchísimos alos aunque estemos solos la verdad hay que decirla porque es lo único ¿quién lo dijo eso? con el perdón de muchos amigos que me están mirando la dijo Winston Churchill bueno mirá Santo Tomás de aquí nos decía que las verdades son verdades sin importar quién las diga ni de dónde provengan o sea si Bonafini dice algo que es cierto yo no tengo problema en aceptar que está diciendo algo cierto de manera tal que digo Bonafini por nombrar a una energúmena que se la pasa diciendo brutalidades así que bueno yo me quedo con una frase de un papa que yo no me acuerdo nunca creo que fue León XIII decía la primera ley de la historia es no mentir y la segunda no temer decir la verdad que es complementaria con la tuya me gusta me gusta me gusta mucho esa frase bueno Nicolás gracias te dejamos libre y esperamos tenerte pronto de vuelta cuando quieran yo la semana que viene de paso si no veo algún chileno voy a estar recorriendo muchas ciudades de Chile presentando este libro que en Argentina se está vendiendo muy bien pero en Chile ya es un furor me lo presentó José Antonio Kast cuando estaba yo en México y la dictadura convierte a Salvador Allende porque en Chile mienten igual o peor que acá por eso después de 50 años de mentiras las nuevas generaciones de chilenos terminan votando por el partido comunista que lleva como candidato a un infradotado mental como Boric un hombre que ha dicho que porque tiene problemas psicológicos no se puede recibir de abogado lo dice él este bueno ahí está Chile viviendo tiempos muy difíciles ¿no? tremendamente difícil así que voy a estar en un Chile convulsionado estuve hace tres meses donde había un notable nerviosismo con motivo y ocasión de que todavía no se había gestado el plebiscito afortunadamente dentro de la múltiple triunfo que tiene la izquierda desde Canadá hasta la Argentina en los últimos años el único retroceso el único trompazo electoral lo padeció el plebiscito en Chile cosa que me puso muy contento con una derrota aplastante ¿no? a expensa del gobierno que quería imponer una constitución escrita por un grupo de energúmenos de imbéciles una constitución que decía si mal no recuerdo hasta tenía lenguaje inclusivo imagínate el nivel de imbecilidad ¿no? por suerte la chilenidad país que yo siempre me recibe con tanto cariño afortunadamente reaccionó y dijo no hasta acá llegamos bueno en el link en la descripción del video de YouTube vamos a poner los links para la gente que quiera hay chilenos que están saludando muchas gracias así que bueno nos vemos la semana que viene una maratón bueno Nicolás te mando un abrazo grande y bueno de nuevo muchísimas gracias por esta charla no gracias a ustedes por invitarme saludos ojalá que se haya servido para bueno para hacer un poco de quilombo para remover un poco el agispero y que más de uno por lo menos sembrar la duda para mí ya es un triunfo así es así es chau hasta luego Nicolás buenas noches gracias a todos los que nos acompañaron gracias a todos